Y bueno, por ahí claro que sí, vamos a enviar algo racherito para todos mis amigos o mis compas, dice Venga nuestro corrido de Leopoldo Río, dice así, venga, bye Leopoldo siempre portó en arriba que tanto quiso Una pistola plateada con un cachadillo no macizo ¿Para qué se la quitara? Matar no iba a ser preciso Le dijo Ruiz, el teniente, escuchen lo que le digo Si no me trae los billetes, el arma queda conmigo Leopoldo le contestó que un romántico bandido Nadie te lleva bandido, que viva para contarlo Solo por verme ofendido, muy caro habrá de pagarlo Empiece a rezar si sabe que ahorita voy a matarlo Teniente no soy comaride, pero tan poco asesino Un buen revólver descargue y déjele un solo tiro Vamos los dos a calarte y que decida el destino Dejaron solo una bala girando en ese tambor Leopoldo pidiendo el arma, a la frente se apuntó Sin que nadie lo esperara, le dio tranquilo el calor Ya estaba echeada la suerte, la gente se estremeció Leopoldo dijo sonriendo, en esta no me tocó Haga lo mismo teniente, si es tan hombre como yo Ahorita voy a probarte, que soy bragado también El teniente decidido, se puso el arma en la silla Se oyó tremendo estallido, la muerte cargó con él Toda la gente gritaba, viendo al teniente en el piso Mientras Leopoldo lo aguardaba, el arma del entredicho Una pistola plateada, con caña de oro macizo Ya Pausa Vamos a la pausa Regresamos, regresamos Vamos en las buenas manos, amigos alternantes Espumas, espumas del mar Y de ahí viene Sergio Sabino Sergio Sabino Sergio Sabino Sergio Sabino Con permiso, vamos a la pausa Gato y sus navegantes Con permiso, con permiso Vamos a la pausa El Gato El Gato El Gato Con permiso, regresamos Vamos a la pausa, adelante muchachos Adiós